Ya sé que no vendrás todo lo que fue y el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó no se repetirá jamás Mil años pueden alcanzar Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Pesando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber en mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y de mil años con otros mil más Son suficientes Son suficientes para amar Estoy enloqueciéndome Estoy aquí queriéndote Entre cosas y recuerdos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome Cambiándome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que Si aún piensas Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Y que Estoy aquí Queriéndote Quedándome Fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Oh Oh Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Ahogándome Trezos y recuerdos Estoy enloqueciéndome Oh Por ti Estoy enloqueciéndome No, 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 oh Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día ¿Y qué?